Año de 1947, pasado Corren voces por el viento, noticiando en el estado En el 18 de marzo, voy a dar información Su muerte fue de balazos, lo mataron a traición Ya mataron a Tadeo, que fue un pistolero raso Por mano de un traicionero, fue asesinado a balazos A nadie quería rendirle, aquí por esta región No más a Bernardo Aguirre, le recelaba en su acción Montaba muy buen caballo, que de él fue muy estimado Tan rápido como un rayo, ligero como un venado En los años que pasaron, cuando vivía Ezequiel Con Bernardo se lazaron, y se le mojó el papel Paul Erevia se llamaba, dueño del rancho del plato Fue el que dispuso su muerte, esto pasó en aquel rato Ya con esta me despido, hoy me van a dispensar Salgan palomas del nido, ahora si pueden volar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video